Laudes, miércoles de la tercera semana de Pascua, semana 3 del Salterio. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor. Demos víctores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón, como en Meribah, como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras, durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Himno, gloriosa aurora de este nuevo día, despierta en nuestras almas la alegría de ver nuestro Señor glorificado, vencidos ya la muerte y el pecado. Jesús, llena de luz el mundo entero. De cuantos vivirán, Él, el primero entró en la luz de eternas claridades, glorioso ya sin fin de eternidades. Torrente de alegría, salte y fluya el grito jubiloso de Aleluya. Los hombres y los pueblos lo repitan, sus vidas en el Cristo resucitan. Jesús, presente y vivo en tus hermanos, acoge nuestras manos en tus manos, conduce el caminar de nuestras vidas por sendas de vivir ya redimidas. Recibe, Padre Santo, la alabanza del pueblo que te aclama en la esperanza de ser junto a tu Hijo eternamente, reunido por tu Espíritu clemente. Amén. Todos los pueblos vendrán a adorar al Señor. Aleluya. Inclina tu oído, Señor. Escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo, que confía en ti. Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor. Que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración. Atiende a la voz de mi súplica. En el día del peligro te llamo, y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor. Ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú, y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Enséñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad. Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. Te alabaré de todo corazón, Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre, por tu grande piedad para conmigo, porque me salvaste del abismo profundo. Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí. Una banda de insolentes atentan contra mi vida, sin tenerte en cuenta a ti. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Da fuerza a tu siervo. Salva al hijo de tu esclava. Dame una señal propicia, que la vean mis adversarios y se avergüencen, porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todos los pueblos vendrán a adorar al Señor. Aleluya. Nuestros ojos contemplarán al Rey en su gloria. Aleluya. Los lejanos, escuchad lo que he hecho. Los cercanos, reconoced mi fuerza. Temen en Sion los pecadores, y un temblor se apodera de los perversos. ¿Quién de nosotros habitará un fuego devorador? ¿Quién de nosotros habitará una hoguera perpetua? El que procede con justicia y habla con rectitud, y rehúsa el lucro de la opresión. El que sacude la mano rechazando el soborno, y tapa su oído a propuestas sanguinarias. El que cierra los ojos para no ver la maldad. El que se habitará en lo alto, tendrá su alcázar en un picacho rocoso, con abasto de pan y provisión de agua. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestros ojos contemplarán al Rey en su gloria. Aleluya. Toda carne contemplará la salvación de Dios. Aleluya. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad, en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritat, victoriad, tocad. Tocad la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos, con clarines y al son de trompetas. Aclamad al Rey y Señor. Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. Al Señor, que llega para regir la tierra. Regirá el orbe con justicia, y los pueblos con rectitud. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Toda carne contemplará la salvación de Dios. Aleluya. De la carta a los romanos. Si verdaderamente hemos muerto con Cristo, tenemos fe de que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no tiene ya poder sobre Él. Su muerte fue un morir al pecado, de una vez para siempre. Mas su vida es un vivir para Dios. Así también, considerad vosotros, que estáis muertos al pecado, pero que vivís para Dios, en unión con Cristo Jesús. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya. Aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya. Aleluya. El que por nosotros colgó del madero. Aleluya. Aleluya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya. Aleluya. Del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi que el quinto ángel tocaba la trompeta, y vi una estrella caída del cielo sobre la tierra, a la que entregaron la llave del pozo del abismo. abrió el pozo del abismo, y subió del pozo una humadera, como la humadera de un inmenso horno, oscureciéndose el sol y el aire, a causa de la humadera del pozo. Del humo salieron langostas sobre la tierra, y les fue dado poder, como el que tienen los escorpiones terrestres, y se les mandó que no hicieran estragos en la hierba de la tierra, ni en ninguna verdura, ni en ningún árbol, sino en los hombres, que no obstentan el sello de Dios sobre sus frentes. Se les dio poder, no para que los matasen, sino para que los atormentasen durante cinco meses, y el tormento que producían, eran como del escorpión, cuando muerde al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, y no la hallarán, y ansiarán morir, y la muerte huirá de ellos. Por sus formas, las langostas parecían caballos equipados para la guerra. En sus cabezas, ostentaban como coronas, que parecían de oro, y sus rostros semejaban rostros de hombres. Tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus dientes, eran como de leones. Llevaban corazas, como corazas de hierro, y el estrépito de sus alas, era como el estrépito de carros, de muchos caballos, que se precipitan en la batalla. Tenían colas y aguijones, semejantes a escorpiones, y en su cola residía el poder de herir a los hombres, por cinco meses. Tenían sobre sí mismas, por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo, Abaddon, y en griego, Apolión, y significa el destructor. El primer, ay, ya pasó, pero vienen todavía dos, ayes, después de este. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego, columna de humo, y todo lo que invoque, el nombre del Señor se salvará. Aleluya. Vigilad y estad alerta, pues no sabéis cuándo será el momento, y todo lo que invoque, el nombre del Señor se salvará. Aleluya. De la Apología Primera de San Justino, Mártir, en favor de los cristianos, vamos ahora a explicar cómo nos consagramos a Dios, los renovados por Cristo, a todos los que han aceptado como verdadero lo que le hemos enseñado y explicado, y se han comprometido a vivir según estas enseñanzas. Se los exhorta a que pidan perdón a Dios de los pecados cometidos, con oraciones y ayunos, y nosotros nos unimos también en sus oraciones y ayunos. Después, los conducimos hasta el lugar donde se halla el agua bautismal, y allí son regenerados del mismo modo que lo fuimos nosotros, es decir, recibiendo el baño del agua en el nombre del Padre, Dios y Señor de todos, y nuestro Salvador Jesucristo, y del Espíritu Santo. Jesucristo dijo, en efecto, el que no nace de nuevo no podrá entrar en el reino de los cielos. Y, para todo es evidente que no es posible que, una vez nacidos, volvamos a entrar en el seno materno. También el profeta Isaías nos enseña de qué manera apartan de sí el pecado los que han faltado y se arrepienten. He aquí sus palabras, lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones, cesad de obrar mal, aprended a obrar bien, buscad lo que es justo, haced justicia al oprimido, defended al huérfano, proteged a la viuda, entonces venid y litigaremos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, blanquearán como la nieve, aunque sean rojos como escarlata, quedarán blancos como lana, pero, si no sabéis obedecer, la espada os comerá. Lo ha dicho el Señor. Los apóstoles nos explican la razón de todo esto. En nuestra primera generación fuimos engendrados de un modo inconsciente por nuestra parte y por una ley natural y necesaria, por la acción del germen paterno en la unión de nuestros padres y sufrimos la influencia de costumbres malas y de una instrucción desviada. Mas, para que tengamos también un nacimiento, no ya fruto de la necesidad natural e inconsciente, sino de nuestra libre y consciente elección, y consigamos por el agua el perdón de los pecados anteriormente cometidos, se pronuncia sobre aquel que quiere ser regenerado y está arrepentido de sus pecados, el nombre del Padre, Señor y Dios de todos, y este es el único nombre que aplicamos a Dios al llevar a la piscina bautismal al que va a ser bautizado. Nadie hay, en efecto, que pueda llamar por su nombre propio al Dios inefable, y, si alguien se atreviese a decir que puede ser capaz de ello, daría pruebas de una locura sin remedio. Este baño se llama iluminación porque son iluminadas las mentes de los que aprenden estas cosas, pero además el que es iluminado es también lavado en el nombre de Jesucristo que fue crucificado bajo el poder de Poncio Pilato y en el nombre del Espíritu Santo que anunció de antemano por boca de los profetas todo lo referente a Jesús de la Apología Primera de San Justino Mártir en favor de los cristianos. Jesús dijo a Nicodemo yo te lo aseguro el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios aleluya lo que de la carne nace carne es y lo que nace del espíritu espíritu es el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios aleluya del santo evangelio según San Juan les dijo Jesús yo soy el pan de la vida el que venga a mí no tendrá hambre y el que crea en mí no tendrá nunca sed pero ya os lo he dicho me habéis visto y no creéis todo lo que me dé el Padre vendrá a mí y al que venga a mí no lo echaré fuera porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me ha enviado y esta es la voluntad del que me ha enviado que no pierda nada de lo que Él me ha dado sino que lo resucite el último día porque esta es la voluntad de mi Padre que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y que yo le resucite el último día palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús todo el que vea al Hijo y cree en Él tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día aleluya bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén todo el que ve al Hijo y cree en Él tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día aleluya oremos a Cristo que fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación y aclamémoslo diciendo por tu victoria sálvanos Señor Salvador nuestro Señor Jesús que con tu victoria sobre la muerte nos has alegrado y con tu resurrección nos has exaltado y nos has enriquecido ilumina hoy nuestras mentes y santifica nuestra jornada con la gracia de tu Espíritu Santo por tu victoria sálvanos Señor tú que en el cielo eres glorificado por los ángeles y en la tierra eres adorado por los hombres recibe la adoración en espíritu y en verdad te tributamos en estas fiestas de tu resurrección por tu victoria sálvanos Señor sálvanos Señor Jesús muestra tu amor y tu misericordia al pueblo que confía en tu resurrección y compadecido de nosotros defiéndenos hoy de todo mal por tu victoria sálvanos Señor Rey de la gloria y vida nuestra haz que cuando te manifiestes al mundo podamos aparecer también nosotros juntamente contigo en la gloria por tu victoria sálvanos Señor en este momento pueda pausar el video para pedir sus intenciones personales al Señor concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús nuestro Maestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén como hermanos en Cristo compartimos el saludo santo de la paz protege Señor a tu pueblo y ya que le has dado la gracia de la fe concédele la participación eterna en la resurrección de tu hijo el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén el Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén amén